¿Quieres más tortillas? Toma, aquí está. Toma. La tortilla. ¿Cómo pasó la tortilla? ¿Cómo pasó la tortilla? Sí, muy bueno. Cuando veía la mesa, no, aquí vamos a almorzar desde el jazz para abajo. Toditos almorzaron los de la fiesta. Porque vea, había aquí. En esa de eso había una salsa riquísima. Una salsa en un recipiente para echarle al pernil, segúrese usted. El pernil queda completamente blanchito, así, grado. ¿Quieres agua? Y mátale, mátale. Muerto. Soca la mesa. ¡Ay! Multado por hacer movimientos lúsculos. ¿Quieres que? ¿Cómo se vuelve? ¿Uu... Ok. Quieres encabrir la cárcel. Ok. Yo lo voy a ir a matar usted... ...con gente. Ok. Ok. Sí, ya puedo. Sí voy a verte. Ya que no te escondas. Aposto. Mami, aposto. 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 Gato, el pajarito. ¿Cómo hace el lorito? ¿Cómo hace el gallo? El gallo. Pía. No, pía. Quí, quí. Quí, quí. A ver, ¿y cómo es que hace la abuela? Sí sabe. ¿Qué vas? A por una primera comunión. ¿Pero qué es lo que es? Porque tú tienes que llevarlo juntos. Porque vamos para el club. ¿Lleva a traje baño ahí? Sí. Porque a mí. ¿Vas a mamá? Voy a comer pollito tú. ¿Eso? ¿Quién es? N. ¿Y ella? ¿Y esto? Con mamá. Con mamá. Ay, chica, quedó linda ahí. ¿Quién es? Ay, este está precioso, mira. ¿Quién es? ¿Quién es? Elía. Elía. ¿Quién es? Irene. Irene. ¿Quién es? Otra Irene. Vestidilla. Vestidilla. Ya, sí. ¿Quién es? ¿Quién es? Abuelo. Abuelo, te gusta. Mira, ¿quién es esta? ¿Quién es esta que está aquí? Irene. Irene. ¿Y esta que está? Aquí. Yo, que tengo mi boca. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Y esta que está aquí? ¿Quién es? Sí. ¿Quién es? ¿Quién sí. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? León es o Extraño. No, no, no. ¿Quién es? Sí.